El último mensaje de Kiko Rivera trae de vuelta un viejo rumor que de ser cierto lo separaría para siempre de Pakirri, su padre y el responsable de la llaga que aún sigue sin sanar entre él e Isabel Pantoja. Las palabras del D.H.A. parecerían ser un llamado de atención a su madre, que hace unas semanas apareció para abrir la posibilidad de un reencuentro pero, pasan los días y la promesa sigue sin cumplirse tras varias llamadas como antecedentes. Frente a este silencio, Kiko Rivera ha usado varios frentes para hacerse escuchar y declarar una y otra vez, la necesidad que tiene por recuperar el amor de su madre. En este afán, Kiko Rivera llegó a barajar la posibilidad de renunciar a la herencia que le dejó su padre Pakirri, y que tiene en cantora su principal y más codiciado bien. Días después a estas declaraciones, en el programa Fiesta de Telecinco aparecía un hombre que afirmaba ser su hermano, y que estaba dispuesto a comparar su ADN con el del hijo de Isabel Pantoja. El detalle a resaltar es que el invitado al programa de Emma García no es hijo de Pakirri, sino del Dr. Cariñanos, muy cercano a la tonadillera en los años en que nació Kiko Rivera. Este rumor tiene fecha vieja y no es casualidad que saltara justo ahora que el dicho y se plantea la idea de renunciar a una herencia que por ley le corresponde. Extraño también es que a más de una semana de la transmisión del programa, Kiko Rivera se manifiesta en sus redes sociales con un mensaje que hasta nombra el karma como castigo para aquellas personas que insisten en separarlo de Pakirri. Muchos ven en este comunicado una clara evidencia de lo desesperado que está el hijo de Isabel Pantoja ante la larga espera de un reencuentro con su madre que siembre la bandera de la paz entre ellos, después de dos años sin darse un abrazo, a consecuencia de las duras palabras que Kiko Rivera ha pronunciado en contra de su madre y su hermana Isa Pantoja. Isa Pantoja es la principal detractora de una reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, por las duras críticas que recibió de su hermano en estos dos años de distanciamiento familiar en los que el dicho y se ha entregado a su matrimonio con Irene Rosales y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de una reconciliación entre Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. Isa Pantoja es la principal detractora de Kiko Rivera y la familia que han construido. ¡Gracias!